Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Comenzamos hoy jueves hablando de una historia que realmente nos llamó la atención y por eso la queremos compartir con ustedes. Seguramente quienes han tenido la inquietud de ver películas que han marcado un antes y un después o series que han marcado un antes y un después en el cine del mundo, no solamente de Europa, sino que estamos hablando del mundo. ¿Quién no recuerda a Sherlock Holmes? ¿Quién no recuerda Elemental, querido Watson? Palabras que quedaron en el dicho popular. Todos seguramente en algún momento lo mencionamos en una charla y lo tomamos como referencia. Bueno, ¿por qué traigo esto con el fútbol, con el deporte? Porque quien escribió, quien lo hizo realidad o lo hizo visible a este personaje es Arthur Conan Doyle, este escritor legendario, literario, hombre de Inglaterra, quien comenzó a escribir sobre, después de retirado, sobre cine. Y bueno, fue famoso y es famoso, pero anteriormente había sido jugador de fútbol, pero además se destacó en muchos deportes, desde el esquí, como también se destacó en el cricket. Hay una cantidad de deportes que lo tuvieron como gran animador, pero atajó a nivel profesional en el fútbol de Inglaterra. Vamos a ver la historia de Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, su legado literario. Tal vez no sabías que Arthur Conan Doyle, el escritor y creador del famoso personaje Sherlock Holmes, fue el primer portero de un equipo histórico de Gran Bretaña, del Portsmouth Football Club. Puede que el inquilino del 221B, Der Barker Strait, no fuese precisamente un amante del juego de pelota, pero su padre, Arthur Conan Doyle, llegó hasta a ganarse la vida como futbolista. Llegó como uno de los porteros más importantes de aquella época. Doyle jugó aproximadamente un año en el Portsmouth Football Club. Aparte del fútbol, también practicó boxeo, golf, cricket y rugby. También era muy bueno jugando al billar. Se dice que en bicicleta o a caballo, también sacaba sus ventajas. Y esquiando, era muy destacado y reconocido. El apasionado escocés empezó a destacar durante su paso por la Universidad de Indimburgo. Y ahí nace la figura pública. Conan Doyle, el portero y el padre del reconocido Sherlock Holmes. Elemental, Watson. Vamos a hablar de ciclismo porque la selección uruguaya esta semana pasada estuvo compitiendo en los Panamericanos en República Dominicana. Allí estaba Carlos Ramírez, el entrenador de Maldonado, y también la pedalista a nivel femenino, Fabiana Granizal, quien representó a Uruguay y quien también estuvo en la prueba. Una prueba durísima, la temperatura, a los uruguayos nos cuesta mucho la temperatura y la altura en cualquier deporte. Y se encontraron justamente con eso. La temperatura, el circuito, muy difícil. Y además, a nivel masculino se ligó poco. Hubieron caídas y en las caídas uno de los muchachos de Uruguay, o dos muchachos de la delegación uruguaya, sufrieron justamente el accidente y bueno, y no pudieron seguir compitiendo porque rompieron su máquina. Esto pasaba en el Panamericano que se disputó en República Dominicana. El Panamericano otorgaba 10 plazas en la rama masculina y 11 en la rama femenina. En la categoría U23 para los Juegos Deportivos de la Juventud de Cali, que el próximo mes de noviembre se estarán disputando. Finalmente, los colombianos fueron los que arrasaron y nuevamente demostraron el nivel que tienen en este lado del mundo. Heber Martínez, por ejemplo, fue campeón Panamericano de ruta U23 al superar al corredor local de República Dominicana, Jesús Marte, como también a Ricardo Peña, el mexicano. En un circuito difícil, que era como un boulevard, el promedio fue de 47. A 300 metros, cuando venía la definición, los pedalistas a nivel masculino uruguayo cayeron, provocando así que rompieran. Piano, que era uno de los créditos de Uruguay, no pudo llegar con chance. A nivel femenino, Fabiana Granizal salió décima. Insistió, estuvo presente en el pelotón de ofensiva, pero el potencial de sus rivales hizo que no aguantara el ritmo y quedó relegada. En pleno Caribe, con las playas y todo muy cerca, y los pedalistas disfrutando de lo que es su pasión, el ciclismo justamente. Nos vamos a la pausa. Benjamín Castro continúa después de la misma con más información. Gracias. 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 Gracias.